¿Cómo pasar números en forma decimal a forma de fracción? Cuando tiene un número finito de cifras decimales es muy fácil porque solo hay que poner el número sin la coma partido un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga como este tiene dos ceros, digo dos cifras decimales se divide entre un 1 seguido de dos ceros y luego se simplifica Voy a factorizar 354 entre 2 es 177 Yo creo que más no se puede ya, pero tendría que hacerlo Ahora bien, y cuando tiene un número finito cuando es un número periódico puro Por ejemplo, este 3,54 Periódico ¿Qué hago? ¿Cómo te lo han explicado a ti? A mí me lo explicaron así Me dijeron, tienes que multiplicar Bueno, al número le llamas n Y luego multiplicas n por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga Entonces, 100 por n sería correr la coma dos veces para acá pero seguiría teniendo infinitos decimales Sería 354,54 Periódico Y a eso le restas El mismo número ¿Por qué? Porque al restarle el mismo número Restan los decimales periódicos y le quedan cero Entonces esto sería 354 menos 3 351 Y 100n menos n 99n A ti te lo han explicado así también Pero te has enterado, ¿no? ¿No? ¿Seguro? 351 Partido 99 Si coges la calculadora Y lo haces Efectivamente da 3,54 54 54 Por supuesto Eso también habría que simplificar ¿Vale? Si simplificas esto Da 39 Partido 11 Ahora bien Si es puro Vale Y si es mixto En un periódico mixto Tiene Algunas cifras Periódicas Decimales Y otras no Esta tiene el 2 periódico Pero el 25 no Se hace un proceso similar a este Primero Se multiplica el número Por un 1 Seguido de tantos ceros Como decimales tenga Es decir Tiene 3 decimales 1,2 y 3 Por n N es el número Sería correr la coma Tres lugares Y me quedaría 3252 Coma 2 Periódico Periódico Y a eso El resto El número Multiplicado por un 1 Seguido de tantos ceros Como cifras haya Fuera del decimal Que hay 2 Vale Entonces sería por 100 Y me quedaría 325 Coma 2 Periódico Con lo cual consigo Que se me simplifique Esto con esto Y se me va el 2 Periódico Queda 0 Vale 100 1000 menos 100 Es 900 N Y 3252 Menos 325 Es De 5 a 12 7 Me llevo 1 3 a 5 2 De 3 a 12 9 Me llevo 1 2927 Entonces este número sería 2927 Partido 900 Que habría que simplificar más tarde ¿Te has enterado o no? ¿Seguro? ¿Seguro que te has enterado? Bueno, si no te has enterado